Para ti Virgencita, con mucho amor de todos tus hijos A ti Virgencita, mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente, que México entero te brinda sonriente Y quiero decirte, lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Porque de no verarte el alma se inflama Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tu guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos tembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste Sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula, eres un enganto Mi Virgen morena, mi Virgen ranchera Eres nuestra reina, México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Que viva la reina de los mexicanos Y puso en el cielo millares de estrellas Y puso en el cielo millares de estrellas